Poemias Poemias en la sombra, encontrarle el sentido a las cosas Poemias es deseo y al despiento, también es necesidad Te quiero porque a pesar de todo, me vas a seguir queriendo un poco más Permite que me saque el sombrero para saludarte, libertad Poemias y tu deseo de aferrarse a las espinas de las rosas Poemias que prefiere que la noche lo acompañe a caminar Te quiero porque dentro del abismo, vas a seguir siendo el mismo para mí Permite que me incline ante tu sombra cuando un cántaro se rompa Libertad Primero sé que voy camino a nada, pero a veces nada importa Una ofragaz permite que te rinda un homenaje en mi permanente raje Libertad Anoche te escribí nuevas canciones, eso solo significa Primero sé que voy camino a nada, pero a veces nada importa Y la ofragaz permite que me incline ante tu sombra cuando un cántaro se rompa Libertad Libertad Te quiero porque a pesar de todo, me vas a seguir queriendo un poco más Permite que me saque del sombrero para saludarte, libertad Objetad